El liderazgo ha tenido miedo de incorporar ciertos temas que ya la ciencia ha dado como bueno y válido porque tienen miedo a que las ovejas se confundan y tener miedo a que se confunda es llevar a la gente a la confusión porque... Oye, 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 oye Óyeme esto La oración no resuelve nada Espérate, no, espérate Ven, 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 ven Ven, tú que me estás viendo, dale zoom Dale zoom a esto ¿Cómo así? La oración no resuelve nada Wow Jesús era metafísico Jesús era metafísico Bien, mi gente Por mucho tiempo ha habido mucha superstición religiosa en torno a la ayuda mental entre los cristianos Queda evidenciado gracias al movimiento de los rabacucu Que los cristianos hay que revisar el cerebro En realidad Yo he tenido una experiencia muy bonita con una persona que he conocido Literalmente, me ha cambiado la vida Y lo tenemos aquí en nuestro podcast hoy Con nosotros hoy en el podcast más picante pero edificante del planeta Ezequiel Ezequiel Hermano mío, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Súper bien agradecido de tu invitación a este podcast tan visto De verdad que sí Sí, mira Ezequiel, te estoy invitando aquí por esta razón Y es que hice una publicación en mi Instagram hace una semana justamente ahora grabando el podcast Una semana Donde expresé una experiencia que yo tuve No podía dormir Me dio un ataque de pánico a causa de la muerte de un amigo Pensé que me iba a pasar lo mismo a mí O sea, fue algo que me visitó de repente Y yo no me imaginaba, Ezequiel No tenía idea De que habían tantas cosas ligadas a mi infancia A diferentes experiencias de vida Que influyeron en eso En algo que aparentemente estaba divorciado de eso Ni me lo imaginaba Llegué al punto más crítico Ya estaba hasta divariando Porque tenía dos días sin dormir Pensaba que si me dormía me iba a morir Llamé a nuestro amigo Héctor Que es nuestro amigo en común Y Héctor me recomendó contigo Y en la primera sesión En la primera sesión Terminando la sesión Me acosté a dormir Y dormí como seis horas Subí el video Y me sorprendí de la cantidad de personas Que me solicitaron De alguna forma comunicarse contigo Que tenían X, Y necesidad La mayoría eran personas Que frecuentan una vida de iglesia Una vida religiosa de iglesia Eso a mí me impactó de una manera muy especial Vamos a hablar más de eso un poquito más adelante Pero antes A mí me gustaría saber exactamente Sobre ti mi hermano No, excelente Casi no te conoció así De manera personal Sí, mira Realmente empieza a los 16 años Yo inicié a dar conferencias Yo era una persona que tenía Un miedo extremo O sea, era una persona Que tenía una patología de miedo Sí Sí Cuando me decían a mí Tú tenías una oportunidad de hablar Yo prefería O sea, deseaba Que una pierna se me mochara Morir Sí Deseaba morir Antes de presentar Muy duro hablando Bueno, en ese momento Yo deseaba una catástrofe Literal Para yo poder hablar Un miedo impresionante Yo recuerdo que Habían muchos suicidios Para ese momento Muchas mujeres Cerca de 2001 2002 Y ahí, bueno Pues yo aproveché Y dije al profesor de religión Yo quiero dar una conferencia Aquí Como que sentí ¿Sabe? En la escuela Vengo también De las raíces cristianas Y este Como que me tocó ese llamado En la escuela En la secundaria Claro Pero tú todavía te congregas En una iglesia Sí, sí Actualmente me congregas En una iglesia Y yo recuerdo Que le dije al profesor de religión Denme la oportunidad Y cuando hablé Por primera vez De hecho Es lo que Son cristianos Saben Y pueden entenderme Que mientras yo escribía Esa voz Como que me dijo Eso va a correr el mundo Y yo empecé a llorar Literal Empecé a llorar Con lo que estaba escribiendo Que se llamaba Huellas Inolvidables Y yo recuerdo Que la primera vez Que hablé con el profesor El profesor me dio De religión Me dio la oportunidad Y ese mismo día Empezaron la gente A testificar Llorar Me dolía aquí Me sané Y tenía una depresión Y me sané Ahí mismo en el curso O sea Pleno curso Impresionante El profesor A ver el impacto Dijo No, tú vas a recorrer Todos los cursos Que yo estoy Cuando terminamos El recorrido con todo Pasaba lo mismo Gente sanándose De verdad Una locura El profesor No bastó Y le dijo a otra profesora Mira, este muchacho Hizo esto Así, así Yo quisiera que tú Le das la oportunidad Para que vaya a tu curso Bueno, para decirte Ese año Recorrí todas las aulas Del plantel Habían unos 1800 Aproximadamente Estudiantes Para ese momento Todos recibieron Una palabra Todo Y a los años Después decían Tú fuiste el que fuiste Allá una vez Porque el impacto Fue muy bueno De ahí yo dije Bueno, lo mío Es ayudar a la persona De ahí me fui desarrollando Aprendiendo habilidades Llegué a hacer un curso De coaching Otro de Biodescodificación Lo que hay es que Me preparé Para poder ser Un poquito más efectivo Y hoy Estoy ayudando a las personas Que vienen con De psiquiatría Gente que ya Los psicólogos nos pueden Gente que han dado Diferentes Personas especialistas En diferentes áreas Que trabajan La emoción Cuando llegan aquí Pues podemos leer El inconsciente De la persona Eso que nadie Puede ver Podemos verlo A través de ciertas preguntas Y dar con Con asuntos Que ningún otro Experto puede Esa fue la partecita Y es el feedback Que yo he tenido De personas cercanas Que recomendé La respuesta Era Era siempre esa Mira Yo me había tratado Con un psicólogo Hace un tiempo Esta situación Y aunque me ayudó Fue como Fue sedante Fue algo como Que me alivió El dolor De lo que me aquejaba Pero no resolvió El problema en sí Exacto Y la respuesta Que he tenido Constantemente De la gente Es que mira Luego de tratarme Con Ezequiel Me resolvió Un problema Que desde hace mucho Profesionales En el área De la mente Diga así Psicólogos No pudieron resolver ¿A qué se debe Eso exactamente? Bueno Realmente Lo que hace Que una persona Pueda tener Un éxito En la libertad Es aprender Cómo funcionamos Nosotros Prácticamente El que se dedica A esto De la De la psicología Lo que trata De buscar Un diagnóstico ¿Qué es lo que tú tienes? Ahora Yo lo que busco Es ¿Qué produjo eso? Yo no ataco El problema Porque el problema Es un fruto Es como que tú Siembres una mata De limón Y te moleste Porque dio limón Tú dices Wow Otra vez Otro año más Me dio limón Claro Cada semilla Es fiel a su género Entonces Hay gente que ataca La depresión Hay gente que ataca La ansiedad Y yo no ataco La ansiedad En la depresión Porque eso es un resultado Ahora Yo voy a buscar ¿Qué es lo que está Produciendo eso? Y siempre Félix Siempre Que una persona Está sufriendo De un tipo de emoción Es porque quebran Todo un principio Siempre Eso fue lo primero Que tú me dijiste Oye Siempre que tú Estás sufriendo De algo O estás obteniendo Un resultado Que tú sabes Que no es el que tú quieres Es porque tú Estás violentando Un principio Entonces Lo que hace la biomática Es que se adentra Y puedes reconocer Cuál es ese principio Te digo Mira Aplica esto Instantáneamente Aplicándolo Viene el bienestar Soy testigo Oye Literalmente De hecho Yo tengo una promesa Que te digo Oye Gente que tan Oye En una situación Digo Si empezamos a hablar En la primera sesión Tú vas a recibir Un 80% de bienestar En la primera sesión Y ya cuando vayan Cinco días Tú vas a estar Totalmente bien Los próximos días De seguimiento Es para reforzar Eso que tú tienes Y para trabajar Con los programas Pero el bienestar Es instantáneo Es real Pero no es porque Es un placebo Es porque Estamos dándole solución A lo que tu alma Está violentando Ok Y ahí es donde viene El éxito De lo que hacemos El concepto Bioalmática ¿Fue algo que tú aprendiste O algo que tú creaste? Háblame un poquito Y explícame bien Porque eso suena Medio raro Medio brujería Medio Medio vaina extraña Explícame esa vaina bien Bueno Bioalmática Hablando con Héctor Ya en España Héctor me decía Oye ponme un nombre A eso Yo le llamaba O sea que si lo creaste tú Intropección emocional Sí Ok Y un día Dije Déjame ver Que el nombre le pongo Y entre Ahí me llegó Esa iluminación Y dije Bioalmática Bio De vida Ajá Y almática De alma O sea La vida del alma Bioalmática Es la vida del alma Wow Y el alma Responde A los recuerdos Esto es algo que La gente no No mucho Entiende Pero el alma Tuya Responde a los recuerdos Dependiendo como sea Tu pensamiento Va a ser como tú Te vas a sentir Si el pensamiento Y el momento Que estás atravesando Es bonito Pues tú vas a sentir Algo bonito Si entraste en la oscuridad Entraste en el trauma Vivido Pues lo que vas a vivir Es una emoción Un tanto difícil Entonces El alma viene siendo Como el espejo De lo que realmente Tú piensas Por eso dice la Biblia Que tú necesitas Renovar el espíritu De lo que tú entiendes Exacto O sea No habla de alma Renueva el espíritu De lo que tú entiendes Para que tú puedas Comprobar lo bueno Lo agradable ¿Entiendes? Lo que nosotros hacemos Es ir a donde está Ese recuerdo Porque ahí se violentó algo Y entra lo que es La ley del desdoblamiento Del tiempo y el espacio Ley Es algo científico No tiene que ver Con algo esotérico Pero también la Biblia Habla de que tenemos Que renovar El hombre interior Y si hay un hombre interior Hay un hombre exterior Entonces Quiere decir Que hay un hombre ahí dentro Que quebrantó algo Pablo decía Hay una ley Que se revela En contra de mis miembros Porque yo quiero Hacer el bien Y no puedo O sea ¿Quién es yo? Yo soy el que piensa Pero ¿Quién es el que toma decisión? El que está desdoblado Ahí dentro Entonces Biomática Lo que va a buscar Ese hombre interior Para que ese hombre interior Aplique el conocimiento Y podamos tener resultados Normalmente Yo encuentro Una Una desaprobación Hacia Hacia Lo Lo metafísico Dentro de la Dentro de mi religión Que es la La religión cristiana Que es algo Un poquito como Digo yo No es coherente Con nuestro discurso Porque si yo hablo lenguas Y yo creo que Al hablar lenguas Estoy hablando lenguas Angelicales Yo estoy haciendo algo Metafísico Si yo creo Que el hijo de Dios Está vivo Está vivo En una realidad En una dimensión Que no es esta Eso es algo Y que intercede Por mi desde ahí Eso es un evento Metafísico Eso va más allá De la física Entonces ahí Entiendo que debemos Un poquito más Más flexible Con este tipo de ideas ¿Verdad? Porque al final del día Todos estamos En el mismo juego En la misma En la misma circunstancia Ezequiel Wow Jesús era metafísico Jesús era metafísico Por supuesto Obviamente Sí Porque Él decía Esta parte va a traer problemas Si tú crees Como creíste Así será Está diciendo Creen algo que tú no ves Ya eso está Fuera de lo normal De lo físico De lo tangible Por lo tanto Se fue a una metafísica Dice Juan Si tú crees Y no dudas Como creíste Así será Te está diciendo Si tú logras mantener Una frecuencia De fe De convicción Entonces Tú vas a atraer algo A este plano terrenal Que no existe Ya eso es metafísica Exactamente Exactamente Entonces Todo lo que tú Todo lo que tú Atraes a este plano Y se vuelve tangible De algo donde no se ve Entonces ya Tú entraste en esto Lo que pasa es que El término La religión Intenta Eliminar términos Que son científicos Le llaman Lo relacionan Con la nueva era Que no es exactamente Nueva era Lo que tú Exacto Lo que tú Transmites El liderazgo El liderazgo Ha tenido miedo De incorporar ciertos temas Que ya la ciencia Ha dado como bueno y válido Porque tienen miedo A que las ovejas Se confundan Y tener miedo Que se confunda Es llevar a la gente A la confusión Porque tú Metafísicamente No atraes Lo que tú piensas Tú atraes Lo que tú sientes Por eso dice Que tal es El pensamiento Del hombre En su corazón Tal es él Es decir Tal es lo que tú Estás creyendo Internamente Es lo que va a pasar Ni siquiera lo que tu mente Está pensando Entonces Tener miedo No vea este contenido No puede ver este predicador Tú está mandando a la gente A que lo vea Porque a través del miedo Job decía Bueno Lo que le temía Me sobrevino Eso me sobrevino El miedo que tú tienes Es lo que tú le estás transmitiendo Y por eso tú no ves el resultado Por más que tú te esfuerces Diciendo No lo hagas Es así Vamos a entrar un poquito picante Dale Vamos a ver Algunas preguntas Que me hicieron aquí En el video que yo hice Sí Y vamos a aprovechar Para responderla De forma Juntos Oye este por ejemplo Este pana Oye lo que dice ¿Y dónde está Cristo En tu vida? Porque la Biblia dice Que sea Dice que sea Que no saben escribir Tampoco Que sea que vivas O mueras Eres del Señor Afirma tu fe Mano Feli Oye eso Oye eso Primero Número uno Hay gente que me está diciendo Venga que ¿Por qué tú no primero? Te refugio atendió Antes de venir Ezequiel Y mi respuesta es Yo primero Busqué a Dios Yo hice una oración O sea Ezequiel Fue una oración contestada Una respuesta A una oración Lloré y dije Dios mío Mira tengo esta circunstancia Yo necesito ayuda Pasó algo Que me llevó A preguntarle a Héctor Y Héctor Me llevó a ti Pasa lo que Lo que pasa en la película De Will Smith De buscando la felicidad Tú la has visto Esa película El niño le dice A Will Smith El papá Le dice Papi Oye esta historia Un hombre Se está ahogando En un En un lago Y viene un tipo Y le dice Dios mío Sálvame Y viene un tipo En un bote Y él le dice Venga para salvarlo Y él dice No, no, no Estoy esperando Que Dios venga Sálvame Y vienen tres hombres En la misma circunstancia No, no Yo estoy esperando Que Dios venga Sálvame El tipo se ahoga Y cuando está en el cielo Le pregunta a Dios ¿Por qué tú nunca me salvaste? Y Dios le dice Pero idiota Yo creo que Dios le dio otra palabra Estúpido Yo te mandé tres barcos Y tú no te quisiste montar Nosotros ignoramos Que la obra que Dios hace En la vida de la gente La hace a través de los hombres de Dios ¿Entiendes? Entonces Es una postura estúpida Y no sé ¿A qué tú crees que se debe Que haya tanto rechazo Al tema terapéutico A nivel de la mente Dentro de las religiones? Bueno Siempre lo que es nuevo Es un poquito difícil de aceptar Cuando Jesús vino con su mensaje Los religiosos No aceptaron lo nuevo Que vino con Jesús Entonces Hay una parte en la Biblia Que habla sobre los ministerios Hay pastores Evangelistas Hay uno que se llama maestro El maestro vino para guiar No a personas que estaban fuera Vino a guiar los que estaban dentro O sea Que lo que tú ignoras Dentro de la misma religión Hay alguien que está capacitado Para hacértelo entender Entonces El hecho de tú decir No, ¿qué es Cristo? No Cristo va a utilizar Uno de los ministerios Una de las gente Que tiene preparada Para darte una palabra Para darte una información Que te vaya a ayudar A sacarte de ahí Entonces Yo creo que A esa gente que se daña el celular Yo no sé si él ora a Cristo Porque para eso Hay un experto Para cada tema Hay un experto Si la mujer tuya va a dar luz Tú le ora a Cristo No vengas a hacer el pacto Exactamente No, porque es natural Porque vamos a hacer el celular No, eso es mundano No, el pacto El parto Que tuvo tu esposa Si tienes Eso lo hiciste tú en fe No, tuviste que buscar un experto Exactamente Aunque tú tengas fe Aunque tú le pidas a Dios Entonces Yo creo que para esto Del control de la mente De hecho Pablo, Cristo Estudió con Gamaliel ¿A qué se debe esto? Porque dile al Espíritu Santo Que te lo enseñe Claro ¿Por qué no te lo enseñe El Espíritu Santo? Que dice que Él os enseñará Todas las cosas Pero ¿A quién va a usar Para enseñarte esas cosas? Entonces Yo creo que es parte De ignorancia Es la ignorancia De una super fe Que Todo el que profese Esa super fe Lamentablemente Está teniendo un romance Con el diablo ¿Cuál han sido los casos Para ti Desde el punto de vista Tú Obviamente Tú eres un especialista Pero viéndolo como humano Dice Oye ¿Cómo una persona como esta Se supone que no debería tener Este tipo de problema Tiene este tipo de problema? ¿Cuáles son esos casos Que tú has podido identificar Trabajando con personas? No, mira De hecho Yo entiendo que Toda la persona Que es un ser humano Viene con un reto A vencer a este plano terrenal Ok Toda la persona Todo el mundo Por más unción que tenga Todo el mundo De hecho Hasta los pastores De hecho Y los profetas De hecho Yo trabajo con pastores Y trabajo con profetas Y trabajo con evangelistas Y es impresionante Los niveles de traumas Porque no podemos Confundir Cuando el espíritu Viene sobre mí Que se manifiesta un don Y el Ezequiel per se Entonces Tenemos Un Un Sansón Que cuando vienen Los filisteos Les rompe la madre Pero Se arrodilla Delante de la lila O sea Estamos hablando De un hombre Que tiene un don Muy poderoso Pero tiene un carácter Que carece De ciertas informaciones Entonces Es normal Que todos O sea No digas que yo Tenga una super fe De hecho Los que tienen Mucha 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 fe Pasan más tiempo En malestar Que aquel Que aquel Que tiene poca fe Porque el que Tiene mucha fe Crea que va a salir Y se mantiene Toda una vida En un malestar Pero el que Tiene poca fe Dice Ya que Dios No me ayuda Vamos a buscar ayuda Y se sanan Me ha tocado Trabajar con personas Que me han escrito Mira yo he estado En la iglesia Todo el tiempo He estado ayunando He estado orando Pero yo no veo Respuestas Yo no sé lo que pasa Y yo ven Yo te voy a explicar Que es lo que está sucediendo La Biblia dice esto Este principio Dice esto Así Así Vamos arriba Y se sanan Entonces Ellos se frustran Porque dicen Yo les sirvo a Cristo Yo no sé por qué tengo esto Bueno Cristo te salva Viene y te salva Ahora Está la información Dice La verdad Yo soy el camino Soy la verdad Y soy la vida La verdad Quiere decir Todo lo bueno Todo lo agradable Todo lo que tiene virtud Si yo tengo un don Que te ayude a salir Eso tiene virtud Eso es verdad Entonces Represento a Cristo Con esa verdad Entonces Esa gente que se acercan Con una necesidad Buscando una información Que les supla para bien Que sientan ríos de agua viva Que sientan paz Eso solamente lo da un fruto El Espíritu de Dios Este Uno de los Una de las cosas Que me llamó la atención Cuando Héctor me habló de ti Que comencé a investigar Sobre ti Fue ver testimonios De mujeres Que han sufrido infidelidad Si Eh ¿Cuál es el proceso Abordar un trauma como ese? Que es un trauma almático Porque Cuando tú analizas Yo a veces me siento a pensar Eh Cuando a mí me son Me han sido infiel ¿Qué otra cosa Que no sea mi ego Ha sido lastimado? O sea Fuera de eso De mi ego ¿Qué otra cosa Lo que me duele es el ego? De que De que puse mi confianza en alguien Hicimos un compromiso Eh A nivel de palabras Esa persona Eh No cumplió ese compromiso Y eso Y eso me Como que me lastimó Bien ¿Cómo ¿Cómo tú abordas un problema como ese? Por ejemplo Bien Podemos abordarlo de dos lugares Por ejemplo Cuando yo tengo exceso de energía masculina Una mujer Que tiene exceso de energía masculina Siempre choca Las mujeres que son muy prepotentes Las mujeres que siempre son Que no Que yo lo hago No tranquilo Que tienen esta energía Tú dices Wow Que mujer más activa Es activa Pero cuando tiene un hombre al lado Tiene problema Porque absorbe La postura del hombre Yo conozco como Están solteras Por esa vaina Si Porque esas mujeres Carecieron de energía de papá Si Y cuando carecen de energía de papá Su forma De ellos poder Atribuir Y poder resolver Porque la vida lo llevó A que siempre tenían ellas Que hacer las cosas Que resolver Entonces le quitan al hombre Su rol Porque ellas tienen ese espíritu De hacer las cosas Si Entonces cuando Ojo mujeres Cuando tú tienes exceso de energía Los hombres que tú atraes Son hombres mamitas Mamitas flojo Siempre va a ser un hombre mamita Entonces ¿Qué pasa con ese tipo de mujer? Que no le guste ese hombre Oye Exactamente Pero cuando Pero cuando se encuentran Con un hombre Que tiene su energía masculina Bien puesta Es el que me encanta Pero no puedo estar con él Porque me choco Peleo Claro mi amor Porque tú eres otro hombre Entonces Está muy fuerte No No Ahí ¿Por qué? Porque esa mujer Necesita aprender A que necesita confiar Las mujeres que son así Son mujeres que dan mucho Hacen mucho Y son tan buenas Y dicen ¿Por qué me pasa esto a mí Si yo soy tan buena? Sí Claro mi amor Porque tú tienes bloqueada La energía femenina Que es la energía de recibir Y por eso no te pueden dar Y el hombre que tú atraes Es un hombre que necesita Que le den Porque la energía es femenina Sí Entonces Es un poquito complicado Tenemos entonces La otra parte De la mujer Que es muy insegura La mujer que sufrió Una situación con mamá Ok Que fue de injusticia Que mamá prefería más a él Que a mí Y desde ahí Empiezan a sentir un rechazo De esa energía femenina Entonces Esas mujeres Son muy dependientes Cuando son muy dependientes Y encuentran a alguien Que tiene esa energía Esas mujeres atraen hombres Que son macho alfa Macho 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 Y el macho 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 Nada más no es de ella Porque es macho 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 Entonces Ahí es donde viene El conflicto De que el hombre Que tú atraes Por la debilidad Que tú tienes energética De recibir un padre De recibir a alguien Que represente autoridad Siempre te lo busca El más tigre Siempre te busca el que Porque con ese Que tú conectas Pero yo le digo a la gente El que es simpático El que es lindo El que te hace reír El que viste bien Que tiene un buen perfume Que anda en un buen vehículo La mano es tuya Tiene demasiada cualidad Hay un problema Hay un problema Entonces Eso que te hace tan dependiente El hombre que es macho macho Ve que tú tienes demasiada necesidad Entonces pierde interés por ti Porque el macho alfa Lo que ande conquistando Y como tú estás tan entregada Porque tú sientes que esa es tu vida Y que sin ese hombre Tú no vas a estar Entonces al final El miedo que tú tienes de perder Atrae que él se conecte con alguien Que al final termine dejándote Lo que activa que él No estoy justificando la infidelidad Para nada Pero lo que activa Que eso se dé Es tu propio miedo De quedar sola Adivina Dice la Biblia Dice la Biblia Conforme creíste Dice Hay una parte de los temores Que Job lo mencionó Que dice Como que atraemos los temores Lo que temimos sobrevino Ajá A lo que tú le temes Te sobrevienes Exactamente Entonces si tu temor es quedarte sola Perder a ese hombre Que no te sea infiel ¿Qué te va a pasar? Porque tú no estás segura de ti misma Entonces se crea un rechazo Hacia ti misma Y ese rechazo hace Que más adelante tú Te desvalúes Y entonces Nadie te quiera ver Nadie te quiera hacer caso Si tu temor Vuelve a la mujer insegura Entonces la mujer insegura Está condenada A que le sean infiel ¿Por qué? Porque tú nunca le das La confianza al hombre De que te sea fiel O sea No atraes eso Tú supones Aunque yo me esté portando bien Tú supones que me estoy portando mal Sí Entonces cuando yo Estoy frente a una tentación Yo voy a decir Pero no tengo nada que perder Porque como quiera Mi mujer piensa Que yo estoy acabando con el mundo Vamos ¿Me entiendes? Entonces ese tipo de cosas También al final La inseguridad no se puede justificar Porque el hombre Sea un macho alfa Es lo que yo creo Yo conozco a un hombre Que le decía a la mujer Ven aquí ¿Y cuáles son los miedos que tú tienes? Y yo Porque Demasiadas mujeres Me están cayendo atrás Tú estás arratando Ahora lo entiendo todo Y tengo Y tengo un amigo Tengo un amigo Que estaba hablando con él ahorita Sí Que él anda con la mujer Y la mujer le dije Mira ese Ese está loca por ti Mira como te mira Y el hombre como Que despistado El hombre despistado Es las mujeres que se dan cuenta Cuáles son las mujeres Que están por ti Es verdad Y dice ¿Cuál es esa? No Y se divide Ya para cabo Oye Porque la mujer ya le dio la luz ¿Cuál es la que le da? Es un tigre Es un tigre Es verdad Es un tigre Entonces Entonces Ahí es donde viene Viene la situación Entonces Tus miedos van a atraer Y por eso es que se da la infidelidad Entonces Luego Que tú estás En la circunstancia De que ya el hombre Te maltrata Porque ya Ya no quiere estar contigo Y tú rogándole Entonces Si él es un poquito Misericordioso Va a seguir contigo Pero te va a seguir maltratando Porque ya su energía No está contigo El amor no está contigo Entonces Ahí ya tú empiezas A perder Tanto tu valor Que el hombre Al final Lo que termina Es saliendo De una mala manera Y te queda Destrozada Entonces Hay que evitar eso Elevando tus niveles De amor propio Hablabas de De que el alma Tiene memoria No La memoria Maneja el alma La memoria Maneja el alma Cuando yo Llego con el problema De que Cada vez que sueño Sueño Que estoy No puedo respirar Literalmente No podía respirar Y me despertaba Asustado Si me duermo Me voy a ahogar Y me voy a morir Yo no tenía idea Que eso estaba ligado A situaciones Que me pasaron En mi infancia De igual forma De igual forma En el caso mío Era Recuerdo Lo digo público Aquí en la terapia En mi niñez Yo sufrí Muchos rechazos Muchos rechazos Que hizo que El niño que yo era En esencia Se cohibiera de ser Porque yo era extraño Para otros Yo no entendía Ahora lo entiendo Que soy adulto Que era que yo era un genio Y estaba adelantado A mi tiempo Y la gente no me entendía Todavía me pasa Humildemente Humildemente Pero Pero yo queriendo Agradar al entorno Me cohibí Y el yo cohibirme Eso me produjo Problemas respiratorios A tal punto A tal punto de que Mi mamá sabe Que yo me apretaba De niño Yo me apretaba Yo pensaba Que era una condición Normal en los niños Pero era una situación Del alma interna Que se estaba reflejando En mi cuerpo Yo me apretaba Siempre tuve problemas Respiratorios de niños Y después fue que Pude resolver eso Entonces Conozco muchos jóvenes Que le he hablado De la experiencia Y me dicen La mayoría son jóvenes Trabajadores Muchos de Estados Unidos Que trabajan mucho Y en las noches Cuando van a dormir Se le mete una taquicardia Y un miedo Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir ¿Qué respuesta Tú le podrías dar A ese tipo de persona Que está en esa condición? Bueno Lo primero es que El doctor Hammer Ya científicamente Comprobó Que las emociones Están directamente Relacionadas Con el tipo de enfermedad Que tenemos Si tú me dices A mí Ezequiel Yo tengo este tipo De emociones Me pasa esto y esto Yo te puedo decir De que tú sufres Sin que tú me lo digas Porque esto es una relación Directa entre emociones Enfermedades Claro Es que es una realidad Una vez Yo tenía taquicardia Y mami me llevó al médico Y el médico me preguntó ¿Tu corazón está bien? Yo te pregunto ¿Tú te has enamorado de alguien? Y yo me pregunto ¿Qué tiene que ver Yo te he enamorado Con lo que mi corazón está haciendo? O sea Las emociones influyen En el cuerpo Totalmente Entonces cuando tú tienes Una sobresaturación De cosas pendientes Cosas que tú tienes que hacer Carencia El cerebro lo que dice es Tú no puedes dormir Porque tienes muchas cosas pendientes Hay algo que se llama La justicia interna Te hablé de eso La justicia interna La justicia interna Eso me cambió la vida Cuando tú dices Mira Yo tengo que hacer esto Esto Y a tal edad Tengo que lograr esto Cuando llega esa edad Y tú no lo has logrado El cerebro automáticamente Enciende Una sobresaturación De adrenalina Y lo que hace Es que te da ansiedad Y te da insomnio El insomnio es Una respuesta A cosas pendientes Y el cuerpo te dice Tú no puedes dormir Hay que resolver eso Porque es tanta La incomodidad que tú tienes Por las cosas pendientes Cosas que tú Entendías que ibas a lograr Y no lograste Que hace que tú Empieces a entrar en insomnio Y el insomnio viene Por el nivel De adrenalina En el cuerpo Por eso es que el insomnio Viene después de una ansiedad Mira Sentí la presencia Tú sabes que el joven adulto De este tiempo Viene de una generación Donde se comenzó A hablar mucho De emprendimiento De logros La mayoría de los jóvenes Que estamos aquí La mayoría de los jóvenes Que tenemos De 30 a 35 años En algún momento Tuvimos en algún negocio De redes de mercadeo Tuvimos involucrados En algo de emprendimiento Y siempre Se nos metió El chí de soñar De decir A tal edad Yo voy a lograr tal cosa Voy a comprar tal cosa ¿Será que esa ansiedad Que uno Que castiga a uno Son esos compromisos Que uno hizo Hace 10 años atrás 7 años atrás Que uno dijo Mira voy a lograr esto Me voy a ser millonario Y uno se encuentra En este momento Y dice No soy millonario ¿Está ligado a eso entonces? Mira Primero Recuerda que todo Viene de mamá y papá De energía masculina Y energía femenina Cuando yo tengo Situaciones de carencia De inseguridades En mi niñez Cuando adulto Yo puedo soñar Pero quien me traiciona Es el patrón Que ya se me grabó En un momento determinado Por carencias que viví Yo puedo tener La capacidad de soñar En grande Pero al final Me veo frenado Por algo que se llama La contraconciencia La contraconciencia Es lo que Juan Trataba Juan el que habla en la Biblia Trataba y decía Mira Si tu lo crees Pero no lo duda Así va a pasar Si tu lo crees Y no lo duda En otras palabras Si tu lo concibes Y puedes tenerlo Como convicción Va a ocurrir Entonces Nos proponemos Lograr cosas Estando dañados Pero no lo sabemos Que estamos dañados Soñamos muy fuerte Pero ese sueño Que es muy fuerte Se ve afectado Por las cosas Internamente Que están sin resolver Mi mente quiere Pero cuando intento No me deja El hecho de procrastinar Siempre dejo La cosa para después Estoy muy motivado Y de repente Se me baja la motivación Pero yo sé que lo necesito Eso Yo sé que lo quiero Pero tengo una batalla Tan fuerte Interna y emocional Que no me permite Ser diligente En lo que me propuse Para lograr eso Entonces La negligencia Es lo que hace Que tu entres en pobreza Pero la negligencia No es porque yo quiero Es porque vengo Con unos traumas Que no es resuelto Entonces El paso número uno Para tu poder lograr Ser constante Para poder lograr Tener el éxito Que tu quieres Es lograr sanar Esa energía Porque esa energía Lo que hace Es que te quita La frecuencia Donde se encuentra La bendición La bendición Se encuentra En un nivel de fe Entonces Si yo tengo Una energía En mi corazón Un pensamiento En mi corazón Una emoción En mi corazón Aunque yo tenga Un pensamiento gigante Lo que dice mi corazón Es lo que se manifiesta Por eso dice Tal es la emoción Que hay en tu corazón Así eres tú Dice tal es el pensamiento Que en este momento Es emoción Entonces Ok Yo tengo un pensamiento Muy grande De lo que yo quiero Lograr Pero que pasa Que tengo una energía Que no me permite Tener la frecuencia Alcanzar la frecuencia Que es donde está La bendición Que yo quiero Entonces Si no resuelve eso Por más que tu sueñe Y por más que tu quieras No lo vas a lograr Entonces Lo que está pasando Hoy en día Es que tenemos Muchos sueños Pero hay muchos Traumas sin resolver Padres Los padres La relación de los padres Con sus hijos Normalmente son La principal Causa de traumas No La única ¿Cómo? La única Wow La única Existe lo que se llama El bioshock Que es lo que yo vivo En la niñez Si Y siempre viene De energía masculina Y energía femenina Eso tiene su explicación científica Ahora Hay algo que se llama Desencadenante Que es lo que me ocurre Después de adulto Si De repente No soy muy aceptado Pero que es lo que pasa Cuando vamos allá atrás Fue que recibiste Algo de tu papá Un rechazo de tu papá O tu mamá O tu mamá quedó embarazada Y cuando quedó embarazada No era el momento económico Quizás tenían muchos hijos Y tú recibiste eso En la barriga Por eso David decía Oye En pecado Me concibió O sea Yo vengo con un mal Dentro de mí Y eso La ciencia hoy Le llama epigenética Pero la Biblia Le llama males generacionales Que visitan Hasta cuatro generaciones ¿Entiendes? Wow Entonces Lo que estamos explicando aquí Es que Automáticamente Yo puedo decir Hoy Ah no El malestar que yo tengo Es porque Esta persona me hizo esto No Esa persona te hizo eso Porque está correspondiendo A una energía A una emoción Que ya tú vienes arrastrando Que está sin sanar Y por eso El resultado que tú estás teniendo Viene de ahí Por eso Mira No se equivoca la Biblia Cuando dice Que tú tienes que renovar El espíritu De lo que tú entiendes Y hay gente Que no ha hecho las pases Con su pasado Con su niñez Hay gente que todavía Yo creía que mi niñez Era muy mala Porque yo recuerdo solamente Aquellas cosas Que eran muy incómodas Pero cuando yo me puse A hacer un censo Que dije No pero que yo Sé demasiado en mi niñez A mí me pasó lo mismo Me relacioné con mi niñez Y dije no Mi niñez fue bonita Hubo cosas que Había que sanar Pero realmente Tenemos que hacer las pases Hacer las pases Con ese que intentó violarte Con ese que abusó de ti Tenemos que hacer Pero ese que intentó violarte Ese que Fue porque Ahí vi un abandono de papá Sí Eso es una locura Y eso tiene su explicación Muy clara Y por eso yo te digo que Por eso este tipo de terapias Que doy Tiene tantos resultados Porque es que vamos justamente Al punto donde se Crackeó Donde se desdobló Sí Esa parte de ti Y sanando eso Podemos hacer De hecho la gente Me dice Oye estoy haciendo negocio Estoy prosperando Me está yendo bien Y a qué se debe Que mi negocio Me está yendo bien Si yo lo que sané Fue una herida del alma Sí Porque está relacionada A tu frecuencia Que es tu nivel de fe Con esa herida que está ahí Quiere prosperar Quiere echar para adelante Quiere que tu relación Sea mejor No es siendo más buena Está muy equivocado No es orando más Y trabajando más como un loco Oye 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 Óyeme esto La oración No resuelve nada Escúchame Espérate Espérate Ven 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 Tú que me estás viendo Dale zoom Dale zoom a esto ¿Cómo así? La oración No resuelve nada Porque tú estás harto de orar Y no está pasando nada Ahora ¿Qué es lo que resuelve? Resuelve cuando tú te conectas A ese Padre Celestial Y busca una información Recibe una información Sea que la esté leyendo En comunión O sea Pero No es que tú ora al Padre Y va a ocurrir el bluff No Es que tú tienes que estar conectado A escuchar algo Para ponerlo en práctica Porque la fe que tú tienes Sin una obra Tú estás mal O sea Estás fau No, no, no Mira Algo No, no, no Yo tengo que admitir En ese sentido Yo tengo que admitir algo Que aprendí contigo Yo me di cuenta Que en 30 años Yo no sabía orar ¿Te das cuenta? Duré 30 años sin saber orar Porque Si la oración es comunicación Lo entendí de esta forma Y así lo explico Si la oración es comunicación Para yo Si Héctor te moca Y yo estoy aquí Para yo comunicarme con Héctor Yo tengo que conectarme En la misma frecuencia Con Héctor Para que nos podamos entender Si no, no te entiendes Si una frecuencia Se mete en el medio Que no es No nos vamos a poder entender Se distorsiona Va a haber distorsión Pasa en el radio Cuando uno lo está cambiando Que hay frecuencias Como que se mezclan Y tú oyes dos emisoras juntas Mezcladas Lo mismo pasa Si yo no hablo El mismo lenguaje que Dios ¿Cómo Dios me va a entender? Entonces Dios habla Esa partecita a mí Me cambió la vida Porque Dios no habla En Dios no hay escasez Si yo estoy orando Desde la escasez Con ese sentimiento de escasez ¿Cómo Dios me va a escuchar? Y literalmente Literalmente Yo te puedo decir ahora mismo Yo te puedo decir ahora mismo Que el 95% de las cosas que yo oro Yo la estoy viendo así Y la comencé a ver así Financieramente En enero En enero Cuando yo me sentí Que calculé lo que yo hice en enero Yo dije Wow Dios mío Esta vaina es de verdad Es una locura Yo me sorprendí Y quería entrar a la parte financiera Por eso En esta parte Y creo que la oración Es una parte fundamental Si tú no estás En la misma frecuencia de Dios ¿Cómo Dios te va a escuchar? Otra cosa La verdad no te hace libre Ah pero Ah porque Te prohibieron Te prohibieron Esa parte tú no me la habías hablado Explícame esa parte La verdad no te hace libre Porque Tú conoces Tú sabes muchas verdades Ay Tú te sabes la Biblia Y eso es Y la Biblia es verdad La verdad no te hace libre Te hace libre Saber aplicar la verdad Si tú no aplicas la verdad Por más que tú te la sepas Sí Dice Los demonios creen Como tú crees Claro Y ellos tiemblan Entonces no es que tú crees No es que tú sabes Es que ¿Qué tanto tú pones en práctica Aquello que tú entiendes Que sabes? Sí La fe Es aquello que yo puedo poner En práctica Si tú no puedes poner Algo en práctica No es fe Por eso que dice Que lo que no proviene De fe Es pecado Y que es pecado Lo que me aparta de Dios La frustración que tú tienes Aún creyendo Orando Y ayunando Esa frustración Tú estás pecando Eso era Espérate Vamos a explicar esta vuelta Vamos a explicar esta vuelta Porque mira que es lo que pasa Dios Ay mi madre Ay mi madre Oye Yo no quiero Yo no quiero Que tú entiendas Que tú ser bueno Te hace merecedor Ser bueno No te hace merecedor de nada Wow Ser bueno No te hace merecedor de nada Job decía La descripción de Dios De Job Perfecto Al patado del mal Hombre recto Y al final dice Bueno al final no En el capítulo 2 dice Lo que le temía Me sobrevino Entonces El hecho que tú seas bueno No significa Que tú no vas a traer El malestar que tú estás viviendo Dios es justo La energía El universo es justo Por lo tanto Lo que tú estás viviendo No tiene problema Con decirle al universo Eso El universo es una forma Porque también Si tú le llamas a Dios Estás pecando Porque él es tan grande Que no se puede sujetar a un hombre Si tú le dices Dios Ya tú estás pecando Es verdad Yo mismo no estaba de acuerdo Con decirle que el universo Y cosas Pero es verdad Porque si tú le dices Dios También lo estás limitando Está limitado Es verdad Está limitado Porque incluso el nombre de Dios No tiene vocales Porque es un sonido Es consonantes Sí Es un sonido No se puede nombrar Entonces va Entrando en la vuelta Necesitas No tan solamente ser bueno Tú necesitas Sacar los miedos Para que tú puedas obtener La bondad Y los beneficios Que están escritos ahí Es tan fuerte esto Félix Que Dios te dice a ti Es condicionado Es condicionado lo que Dios te da No es gratis Sí Todo lo que Dios te da Está condicionado Condicionado a qué A creer Dijo He puesto delante de ti La vida y la muerte Escoge Te dice Escoge pues la vida Dice en el capítulo 28 de Otronomio Si tú haces esto Esto, esto y esto Te voy a bendecir Sí Pero si tú no haces esto Otronomio 28 Sí Si no haces esto Entonces te va a pasar esto Maldito va a ser tú Entonces Lo que tú vas a recibir La promesa que él te dio Porque estaba en la tierra prometida Sí O sea ya tenía que Leche y miel Pero la leche y miel está ahí Pero si tú no haces eso Está mal Entonces No es que Ya tú te sabes la ley Que Dios es poderoso Eso lo sabemos Es que tú tengas la capacidad De poder Tener Esa convicción Lo suficientemente fuerte Mantenerte ahí Para que puedas disfrutar De esos beneficios Porque de lo contrario Terminarás frustrado Como La gente que me busca Que son de la iglesia Tú no tienes miedo A que A que grupos de pastores Se levanten En contra tuyo Es posible que lo que tú haces Sustituya la función pastoral Socialmente hablando Que la gente diga No, ya yo no necesito Un pato Yo necesito una gente Que me enseñe los principios Y los resultados De una vez Ahí plan Mira Lo primero es Que pensar así Sería muy egoísta Porque Cuando tú sales De una congregación Tú le estás quitando La oportunidad de alguien Que conozca de tu luz ¿Ok? Ese es mi concepto personal Si yo digo No, no hay que No hay que congregarse Entonces Lo que estoy haciendo Es que la persona Que necesita la luz Que tengo Se la estoy restringiendo ¿Me entiendes? Sí, claro Entonces Lo que hay es que Si alguien quiere refutar esto Que con la Biblia Lo pueda Lo pueda refutar Porque yo hablo De los principios bíblicos O sea Todo lo que yo digo Es de los principios bíblicos Nadie de los que estuvo En la Biblia Por una oración Miserable Se respondió Hubo pacto En las oraciones Hubo pacto ¿Me entiendes? De hecho La mujer que no vio El pozo de agua Que se echó a morir Puso a su niño A un tiro de piedra Para que no velo morir Ese niño tenía una promesa ¿Me entiendes? Cuando ella se rinde Entonces empieza Dios A mostrarle el pozo Ese es lo que El consejo que le tengo A muchos de ustedes ¿Se han levantado pastores? Hacete Como decimos nosotros Hacete la guerra Por ejemplo Por ejemplo Yo tenía una actividad Y un evangelista Muy famoso A nivel nacional Iba para la actividad Y la pastora le dijo No No te puedes confundir Con comida extraña Pero Son principios espirituales O sea Yo nunca me salgo de ahí Nunca me salgo Se me acaba de ocurrir Una locura ahora Tómate el tiempo Que tú necesites O cualquier cosa En edición Arreglamos Pero imagínate Que ahora mismo En este momento Hay una persona Viendo este contenido Que en el día de hoy Ha tenido varios Pensamientos suicidas Por diferentes situaciones Que ha tenido Tómate el tiempo Que tú te tengas que tomar Y Y dedícale Dedícale Una Una palabra A esa persona Bien Lo primero es que Tienes que saber Que tú vienes Arrastrando una situación Generacional Eso es lo primero Que si Estás intentando Suicidarte Es porque En tus generaciones Hubieron personas Que se suicidaron O hicieron varios Intentos de suicidio Número dos El camino de tu alma O sea El reto Que tú viniste A rectificar A sanar Lo que viene Lo que dice Es el principio espiritual Que venimos De cuatro generaciones Y esa cuarta generación Nos resolvió Se sigue repitiendo En otras generaciones Yo quiero que tú entiendas Que lo que a ti Te está pasando No es un problema Es un reto Un reto Porque no es tu culpa No es tu culpa Donde naciste Ni siquiera tu nombre Te lo pusiste Tú no Simplemente Tú fuiste alguien Que nació en ese lugar Con todas las dificultades Un papá borrachón Quizás que te abandonó Una madre que Nada más te exigía Y no te daba cariño No sé cuál es El caso per se Pero lo que yo quiero Que tú entiendas Es que Cuando tú empiezas A mirar eso Como un problema Y no como un reto Entonces ok Vas a morir Te suicidaste Pero sabes que Eso va a correr A la próxima generación Eso va a pasar A tus hijos Y si tú tienes hijos Van a pasar a tus hermanos Ahora si tú Te detienes Y dices ok Lo que yo estoy sintiendo Es parte De lo que Mi generación vivió Por lo tanto Me quedan dos opciones Me quedo rendido O decido ponerme de pie Y decir Necesito enfrentar esto Porque cuando lo enfrentes Y lo venza Entonces podrás decir He podido romper Con una maldición Que viene de generación En generación De gente que Le pierde sentido A la vida Ahora Yo quiero que tú entres Y puedas decir Yo como persona Eso es lo que tú Vas a decir Yo como persona ¿Cuál es el reto Que yo quiero enfrentar? O sea ¿Cuál es la decisión Que yo realmente Voy a tomar? Nadie puede decir Gané Si no peleas Tú no puedes decir Que vas a vencer Una maldición generacional Si a ti no te está afectando Entonces decir Vencí Es pelear Y hoy tú estás Peleando la batalla No te rindas No le bajes No te quedes callado Busca ayuda Hay gente que han venido Donde mí Que me dicen Oye yo hablé con pastores Hablé con todo Y yo me quiero suicidar Yo le sigo a Dios ¿Y sabes por qué No lo he hecho? Por el temor de Dios Oye por el temor de Dios No porque ellos No tengan el deseo Entonces Busca ayuda De alguien Que te pueda guiar A ese siguiente paso Porque Lo que tú estás pasando En lo adelante Será la espada Que tú vas a utilizar Para ayudar a otros Para decirle Ahí tuve yo Y vencí Wow Tremendo 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 Sigan a Ezequiel En sus redes sociales La página Ser Invencible ¿Verdad? Están viendo ahí Ahora en pantalla Tremendo Ezequiel De verdad que sí Gracias por compartir Este momento Este tiempo Y yo sé que esto Va a ayudar a muchísima gente Estamos ayudando Muchísima gente Con este contenido Esto es Picante y Prodificante Suscríbete a este canal Si te surgió alguna pregunta De todo este contenido Déjale en los comentarios Cualquier pregunta Es posible que hagamos Otro contenido con Ezequiel En base a esa pregunta Así que Es importante que dejes tu pregunta En la caja de los comentarios Esto es Picante y Prodificante Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!